Hola amigos de Vive Digital, estamos en Medellín y hoy en el Día del Padre les vamos a preguntar a los papás que tan bien les va con la tecnología. Acompáñenme. ¿Qué aplicación que tus hijos te hayan enseñado a manejar usas en el celular? Pues hoy en día ya todo porque los hijos saben más que uno. ¿Y te han enseñado alguna? Sí, todo lo que es Whatsapp, Messenger, Instagram, Twitter, Facebook. ¿Y vos qué tan engomados es la tecnología? ¿Qué aplicaciones usas? Bueno yo utilizo Whatsapp, utilizo Facebook, utilizo Instagram y pues utilizo mucho el Whatsapp. Instagram, aplicaciones del Metro de Medellín, del Transmilenio de Bogotá, Google Maps. ¿Será que se nos ayuda? Tiene como cara de papá. Juan Albeiro, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Sí, bien. ¿Sos papá? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. ¿Y qué tan bien les va a tus hijos con la tecnología? Medio, medio. ¿Y qué te han enseñado? ¿Qué aplicación te han enseñado ellos o qué trujito te han enseñado tecnológico? Bueno, uno de los cosas es como tirarles lo de conocer los animales y para ponerlo en las películas. Las películas, también lo de música, también me encanta, también. Muchas cosas para uno organizar, pero es bueno, es bueno saber más. ¿Y crees que la tecnología te ha acercado a tus hijos? Sí, sí, porque es uno con ellos hablando y poniéndoles cuidado. Es aquí, papá, sí, es para acá, es para acá. Entonces uno, decime, pues, ¿cómo es? No, espere, espere, que me están chateando en el Facebook. Vale, pues. Bueno, a propósito del Día del Padre, yo sí le quiero preguntar a usted, como papá, ¿su hijo le ha enseñado a usar algunas aplicaciones? No. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Eres papá? Claro que yes. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. ¿Y ya están grandes? ¿Qué ya tienes? Yo ya tengo nietos. Ay, no, súper bien. Imagino entonces que entre hijos y nietos son unos tesos para la tecnología, unos engomados. Pues, más o menos, hay dentro de lo normal. Sí. ¿Te han enseñado a usar alguna aplicación? Yo manejo aplicaciones, manejo Facebook, manejo yo WhatsApp, las normales. Y desde Medellín descubrimos que la tecnología es una muy buena herramienta de educación para los papás, que usan aplicaciones de deporte, de transporte y también para comunicarse con el resto de sus familias. Desde Mintic les deseamos a todos ellos un feliz Día del Padre y que pasen delicioso. Yo me despido y les envío un beso muy grande. Chao.